Me llama y dice que me extraña Que quiere verme a como de lugar Yo soy cabrón y mujeriego Creo que ya se lo advirtieron Que yo le iba a lastimar Mi sonrisa lo dice todo Ya agarré viada y no pienso frenar A muchos les cape los hijos Se quieren poner al brinco Y aquí se van a acertar Ando más que bien Puro pa' de lado para atrás No quiero ver Porque mi estilo es diferente Porque navego mucha gente Piensan que soy un delincuente Empecé a batear Las amistades se empezaron a sobrar En la Mercedes cuadradita Pa' que se piñen las morritas El billete mata carita Vámonos pa' Guanato con Palarín Agüita fina es la que tomo Pusquito en hielo y agua mineral No me alucino con la feria Como varios allá afuera que te quieren humillar Ningún cabrón me dio la mano Pa' levantarme de aquel odazal Hoy solo hablan a mis espaldas Traen la boca bien amarga Porque me tocó brillar Ando más que bien Puro pa' de lado para atrás No quiero ver Porque mi estilo es diferente Porque navego mucha gente Piensan que soy un delincuente Empecé a batear Las amistades se empezaron a llegar En la Mercedes cuadradita Pa' que se piñen las morritas El billete mata carita